Nuestro tercer invitado de esta mañana, estamos hablando del político, político ya trascendente en muchísimos años y actual alcalde de la Municipalidad de La Molina. Nada menos que Diego Uceda está con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Martín H. Fiorani. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Martín H. Fiorani. Querido Martín H. Fiorani, siempre es un gusto volver a estar contigo y ahora por intermedio de Vez Cable y tu programa Rumbo Político. Feliz de estar contigo. Nos encontramos acá en las Lagunas de La Molina, donde tenemos un evento de clasificatorio al Mundial de Estambul de marcha de 10 kilómetros, 35 kilómetros y la verdad que apoyando el deporte como corresponde. Diego, quiero felicitarte porque esa es una pintura lo que tú tienes atrás. Qué lindo realmente ver toda la laguna que está ahí para hacer turismo, también para conocer realmente hoy en día. Cuéntanos, a un año que has cumplido en la gestión, ¿cuál es todo lo que realmente ha venido haciendo Diego Uceda realmente por los vecinos de La Molina que también nos están viendo? Te agradezco la pregunta. Mira, este ha sido un año en el cual ha terminado de manera muy positiva. hemos encontrado una municipalidad un poco desordenada, pero se ha puesto orden, hemos hecho una reingeniería financiera, la municipalidad, hemos ahorrado dinero, estamos junto con lo que hemos ahorrado, que son alrededor de 20 millones de soles, hemos podido romper récords históricos en recaudación. De tal manera que estamos buscando ante una clasificadora de riesgos, Moody's, un préstamo con el que debe estar aprobado alrededor del mes de marzo, de 150 millones para hacer un son de inversiones este año. Hemos tenido un año en el cual hemos recibido el primer premio de buenas prácticas del Ministerio del Interior como el instituto más seguro del INE. Bueno, evidentemente no es lo que hubiéramos querido al final porque siempre existe la criminalidad, pero hay que recordar que Santanita y Ate son distritos que fueron declarados en emergencia y son distritos aledaños a La Molina. Lo que hemos hecho es contener y esa migración criminal felizmente no sucedió. Luego hemos recibido un premio del Banco Mundial, hemos recibido, hemos inaugurado una posta médica en Musa, hemos inaugurado Farmadiris, que es un sistema de farmacias donde solamente se venden medicamentos genéricos, hemos firmado convenios con varios ministerios, entre ellos con el Ministerio de la Cultura, hemos firmado un convenio con Copesco de recibir 2 millones y medio de soles para poder en valor la Huaca Melgarejo, hemos recuperado el verdor de 214 parques, hemos hecho, hemos comenzado a hacer el recapeo de las siete avenidas metropolitanas y hemos comenzado ahora ya al parchado de huecos. Desgraciadamente, al comienzo de gestión no hemos podido hacer mucha obra porque, como tú comprenderás, el presupuesto del año 2023 fue hecho por la anterior administración. Este 2024 hubo un presupuesto elaborado por nosotros, vamos a empezar a hacer un show de inversiones y en eso estamos, querido Martín. Efectivamente, Diego, ¿no? Sabemos que realmente, bueno, Diego es político, realmente tiene muchos años y como político realmente siempre él lo que se le metía en la cabeza es deshacerlo, no duerme realmente, ¿no? Por eso que se ve un cambio rápidamente un año todo lo que ha avanzado Diego y nos alegra bastante el tema del transporte, ¿no? Que las vías estén pavimentadas porque realmente era un caos total el tema realmente del transporte, es un cuello de botella realmente a la hora del tránsito y seguramente que para este año 2024 lo vas a tener que mejorar enormemente. Bueno, te agradezco que hayas tocado el tema del transporte porque, como tú sabes, Martín, la Molina tiene dos ingresos y dos que son al mismo tiempo dos salidas. Entonces, esto crea un cuello de botella en la cual hay gente que pierde hasta de tres a cuatro horas diarias subido en un automóvil o en un transporte público. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Acabamos de conseguir que Pro Inversión comience el anillo vial 3 antes que el 1 y el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el anillo vial 3 comienza por la Molina y tenemos una salida desde la Avenida Separadora Industrial a la Avenida Los Quechos de la Avenida Canadá. Eso va a permitir que mucha gente pueda salir por esta vía y eso es gestión. Bueno, luego quiero tocarte el tema de las razones por las cuales yo tengo un sueño. Tú, voy a hacer el túnel de la Molina a Viraflores, criticado por muchos, satanizado por otros. Esa es una obra que la venimos persiguiendo y la vamos a seguir haciendo. Esta obra no es un sueño, esta obra existe, está archivada en la Municipalidad de Lima, con lo cual nosotros vía la gerencia de gestión privada de la Municipalidad de Lima, la vamos a desarchivar, la pondremos al tapete del Municipio Metropolitano de Lima para que día una ordenanza se declare de interés y poderla ejecutar a comienzos del próximo año y que finalice por lo menos la primera fase antes del 2026. La primera fase de 4 kilómetros empieza la Avenida Ferrero, va por debajo del Cerro Sentinela, sale a la Avenida Primavera y terminaría en el puente de Primavera a Tocón. De tal manera que estamos ordenando el distrito, tenemos mucha, mucha, mucha ilusión por seguir trabajando y repito, el alcalde no es un político, el alcalde de Madrid es un empleado, un funcionario público elegido por el pueblo para servir a los vecinos. De tal manera que aquí estamos tratando de hacer, trabajar en beneficio de los vecinos. Efectivamente, Diego, ¿no? Trabajando siempre por el vecino, pero también ese sueño, ese sueño que tienes, que es una realidad ya porque los papeles están ahí, sé que lo vas a poder lograr totalmente. Y como nos hablabas, el tema de la seguridad, cuando declararon realmente a tus vecinos, realmente en estado de emergencia, lógicamente controlaste bien. ¿Cómo fue ese plan de seguridad que se ha hecho en La Molina y que hoy en día vienes articulando con la Policía Nacional? Bueno, el articular significa la participación, primero, de la Policía Nacional, en segundo lugar, del serenajo y en tercer lugar, de los vecinos. Sin un plan articulado, simplemente no puedes trabajar. Y aquí entran a tallar ese triángulo y sociales que es vecino, Policía Nacional y serenajo. Sin esa coordinación no se puede hacer nada. De esta manera, tenemos 384 serenos. Yo prefiero calidad que cantidad. Debidamente capacitados, con uniformes nuevos, con chalejos antibalas. La verdad es que estamos sumamente contentos y al haber obtenido el primer premio por el Ministerio del Interior, nada menos no me meto a autobombos. Estoy diciendo lo que dice el Ministerio del Interior. Además, por noveno mes consecutivo, tenemos el primer lugar en patrullaje integrado. Ayer, con el partido de fútbol de la U contra el Grau, el ingreso y salida de los hinchas al Monumental ha sido absolutamente ordenado. Se ha prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el distrito seis horas antes del partido. Se ha trabajado con Dinoes, con Dirí, con la Policía, con el serenajo, con los vecinos, con la empresa privada que ha puesto vallas. Es decir, un trabajo que no termina. Ahorita estamos aquí en la laguna premiando a los participantes de la marcha olímpica, que es clasificatoria para el Mundial de Budapest y para el Mundial de Turquía. Está con nosotros la Federación Peruana, el IPD, la empresa privada. De tal manera que, y te voy a pedir, por favor, que me permitas despedirme de tu amable sintonía, hermano, porque tengo que ir a premiar a los participantes. Sí, Diego, solo... Y, Diego Martín, te espero el martes al aniversario, al 62º aniversario de nuestro distrito, desde donde tendremos el gusto de estar juntos. Y un abrazo a la distancia, querido Martín. Y tengo que ir. Ok. Muchísimas gracias, Diego. Comprendemos y muchas gracias. Muchas gracias por esta deferencia. Nos estamos viendo ya el día martes. Bueno, el alcalde ha tenido la gentileza. Sabemos que está en plena campaña en estos momentos de poder premiar, pues, luego de...